Los vecinos y vecinas de Torreguadiaro están convocados a una manifestación contra la compañía eléctrica Endesa bajo el lema Endesa danos luz al centro de salud. Será en la plaza de nuevo centro de salud de Torreguadiaro a las 9 y media de la mañana. El motivo es que Endesa se niega a dar luz al nuevo edificio municipal construido en la barriada y que acogerá entre otras dependencias el nuevo centro de salud de la barriada o la nueva sede de la Universidad Popular. A la concentración puede asistir todo el que quiera acompañarlos a elevar la voz por el castigo que viene realizando contra San Roque. Así lo hará el secretario general de los socialistas sanroqueños Juan Carlos Ruiz Bois que anunció que estará presente en la concentración. Recordar que las solicitudes de energía para estos edificios fueron visadas y aprobadas por la Consejería de Industrias de la Junta de Andalucía.